¡Suscríbete al canal! 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 ¡Falta! ¡Garga la garganta para más tarde! ¡Mires, amigas! ¡Eso es, camarillos! ¡Esto es tal como estar en el estadio! ¡Garga la garganta para más tarde! ¡Sí, sí, señores! ¡Yo soy tu horero! ¡Sí, sí, señores! ¡El corazón! ¡Porque hace años, el ancillero! ¡El ancillero! ¡Sale un nuevo campeón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Malos arriba! ¡Garga la garganta para más tarde! ¡Vamos! ¡Los chicos del centro! ¡Sóltelo! ¡Vamos, barcelonistas! ¡Garga la garganta para más tarde! ¡Eso es, barcelonistas! ¡Hombres, mujeres, niños, ancianos! ¡Todo el mundo! ¡Barcelonistas! ¡Gente viva! ¡Gente viva! ¡No! 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 ¿Juráis ser barcelonistas hasta que el último gusanito te coma el último pedacito de cuerpo? ¡Hasta que los cuerpos se coman mi cuerpo del último pedazo de pie hasta el último pedazo de cabello! ¡Sí! ¡Jurá! ¡Eso es barcelona! Por decreto, creo, están pensando y están estudiando una nueva ley Para que la bandera del Ecuador sea amarilla Con una linecita azul y de pronto una linecita roja De menos amor, más rápido Más rápido Mételo, mételo, mételo Acá Puedo sentir cada victoria, cada amor Como si lo pateara yo Que se me sale el corazón Puedo decir que en Barcelona juego yo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!